Hola amigos Bueno pues cuando ustedes ven este video Pues ya es Nuevo año 2022 Hoy es 31 Y nos encontramos aquí En Sanito de Canaña Quiero Desearles de corazón Un feliz año Que todo Se les haga realidad Mis mejores deseos Y buenas vibras para cada uno de ustedes Y también gracias por apoyar El canal de Chazan Gracias A aquellos también Haters Que también apoyan el canal Que le dan pulgar abajo Y están atentos al canal Muchas gracias Dios me los bendiga a ustedes Bueno amigos Les quiero dar las gracias Por apoyar este canal Estamos creciendo día a día Entonces No queda más que Darle duro Para arriba Con buenos videos Entonces Les deseo Un feliz año No alcanzo a llegar a casa Porque voy a Juárez No me gusta tampoco Llegar Calzado Háganle cuenta Yo voy a llegar a Juárez A las 6 y media A las 7 de la tarde De aquí que desengancho en el patio Y engancho a la otra caja Para irme vacío a Chihuahua Pues voy a llegar como a las 2 y media A una de la madrugada Cansado Mejor me duermo por ahí Y llego a las 10 de la mañana Y ya Feliz y contento Bueno amigos Feliz año Dios me los bendiga Y 8 nomás Su amigo Sergio Méndez Bueno